Nakamas, nada puede hostiar en cosplay ¿Qué tal Nakamasuelis de mi vida y de mi corazón? ¿Cómo estamos? El quinto olvidador Ahí andamos, ahí andamos, es que muchas cosas Nakamas, muchas cosas Chopper, hoy cenamos Hoy cenamos Os voy a decir una cosa, ¿vale? Vengo muy alterado por el hype que me habéis metido con el capítulo Eso ya viene de manera innata ya, ¿no? O sea, me metéis hype, pues yo me altero Es que estoy hasta sudando ya ¿Ya estáis con los nai? ¿Por qué nai? ¿Por qué chopper? ¡Ah! ¡Chopper ha muerto! ¿Chopper? ¿Chopper? Perdón, Chopper, lo siento A cambio, como hoy se nos está suscribiendo tanta gente A cambio, tú hoy cenas, ¿vale? Tú hoy cenas Y además, hoy no serás la comida de emergencia El hype El puto hype Nakamas, me cago en la leche Además, ah bueno, esto no os lo he dicho, pero no tengo absolutamente ningún solo spoiler ¿De acuerdo? Matemos a Kaido de una vez ¿Cómo se llama este capítulo, Goda? El mundo que quiero crear Esto has caído El mundo de... De... De destrucción, de piratas malvados Ojo a esto Mini historia Continúan sin revelarnos quién cojones son los que la están liando O el desolado viaje marítimo del Germa ¿Qué ha pasado? Alguien ha prendido fuego y liberado a esos dos A ver, está todo apuntando bastante a que son... A que son quienes en el capítulo anterior mencionaban que eran Que eran Reiyu y... E Ichiji A mí, sinceramente, me gustaría que fuera alguien que no sea esos Pero bueno, ya con fuego y todo Tiene toda la pinta de ser Ichiji, efectivamente Con sus láseres que podrá después, en consecuencia, crear fuego, me imagino Pero bueno ¡Nos vale vergas! Porque tenemos un capítulo para leer Mira, mira, siguen aquí chocando ahí Un duelo de nardos ahí Con el puño chocando Los Haki chocan para decidirlo Este es el ataque definitivo Os lo dije... Os lo dije en el... En la review Y en el último Preguntas y Respuestas que hice Estoy seguro de que este es el ataque definitivo Los Haki chocan para decidirlo Oh, le ha dado... Le... Le está ganando, ¿no? Por la postura que tiene Kaido Tiene toda la pinta de que el ataque de Luffy le está ganando Has luchado muy bien, pero no eres capaz de cambiar el mundo Ojo aquí con... Con... Con Kaido tirando de traumas infantiles Y Luffy se está quemando, ¿eh? ¡Ah! ¡Ha caído chiquito! ¡Ha caído chiquito! ¡Ya no ha caído de joven! ¡Ha caído! ¡Ha caído chiquito! ¡Ah! Además os lo dije Os lo dije Es que... Puño perfecto Puño perfecto O sea, vamos Duelo perfecto Para que antes de que Kaido caiga derrotado ¡Flashback! ¡Y tenemos un Kaido chiquito ahí! ¡Ah! ¡Vamos a leer! ¡Kaido chiquito! Es como se rumorea A pesar de que Kaido tiene 10 años Es el soldado más fuerte Han creado... Ha creado un gran alboroto ¿Soldado? ¿Soldado? ¿De dónde sería soldado? Reino... Reino Bozca Claro, es Kaido ¿Cómo no va a ser Reino Bozca? O Reino Ginebra Hace 46 años Nuestro país no puede dejar de ir a la guerra Pues de ahí sale el dinero para pagar el tributo celestial Ay, los tenrubitos De no pagarlo Perderíamos el derecho de vivir en este mundo ¿Por qué todos obedecen a los tenrubitos? ¡Ojo, Kaido, eh! ¡Ojo, Kaido, justiciero! ¡Detengan a Kaido! ¡Buah! Estoy cachondísimo, chavales Un puto flashback de Kaido Estoy muy cachondo Hostia, Kaido, eh Ya era grandote, eh Para ser un chaval No te resistas Serás un marine Kaido de marine ¿Os imagináis? Faltan cojones Eres una molestia para el reino Y ya no podemos seguir controlándote ¿Quieren que sea un perro del gobierno? ¡Wow! Me estás gustando, Kaido Me estás gustando más Una vez que Kaido sea entregado Conforme a lo acordado El país ganará el derecho De poder participar en el leveling ¡Oh! No me usen para sustratos sucios de políticos ¡Wow! ¡Wow! Me gusta, me gusta ¿Cómo está esto, Nakamas? ¡Kaido ha huido! 70 millones de recompensas Siendo un chiquito, un enano Kaido ha huido, por cierto Pequeño detalle Han atrapado a Kaido Ha vuelto a huir Parece que me atraparon Por tener hambre Esta no es una cafetería Es un barco de prisión Vale, o sea Ya vemos que Las capturas de Kaido Y todo esto Intentos de ejecución Y todo eso Vienen desde chiquito No desde que sea un pirata Pirata ¡Mira! El reino Hachinoshu ¡Oh! Rox Cuidado con Rox Como salga Rox Aquí me hago una paja en directo Isla de los piratas Hachinoshu Hace 44 años Es muy fuerte Un tío ahí a la mierda ¿Quién es este chico? ¿En serio? ¿Solo tiene 15 años? ¡Shirohide! Oye, bocoso Buscas convertirte en pirata ¿Cierto? Si te dijera que Rox Quiere conocerte Ay, 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 ay ¿Qué harías? Ay, ay, ay Esa es Big Mom Esa sombrita es Big Mom Kaido se ha unido A los piratas rocks Ahora serán invencibles Ha ocurrido un gran incidente Kaido, ven conmigo Esa es Big Mom de joven Debemos ir a God Valley ¿Los piratas rocks Han sido derrotados? Joder, qué rápido, ¿no? Debe ser una broma, ¿no? Vencieron a todos esos monstruos Parece ser que fueron derrotados Por el Marine Garp Es normal Ya que el trabajo En equipo entre ellos Como Nakama Era cero ¿A dónde ha ido caído? Ese bastardo ¿Qué hace la puta vieja aquí? Han pasado 10 años De aquel incidente Eres el poder militar encarnado ¿Caído? ¿Qué, qué, qué, qué? En la historia de la humanidad El poder militar Ha resuelto todos los problemas En este mundo Esto está diciendo la puta vieja, ¿vale? Esto obedece A que los seres humanos Son animales Y en la naturaleza Solo sobreviven Los más fuertes y aptos Así es Eso es cierto Es por eso que pronto Los remanentes De los rocks Volverán a ponerse en pie Joder En este mundo Donde todo se rige Por las armas Tengo una buena propuesta Que hacerle Que hacerte Esta vieja, tío Es que es el El inicio del problema De todo Pero ya están en Wano Aquí no Deberían estar en Wano, ¿no? Porque esta vieja Se supone que es del clan Kurosumi Y seguramente no haya salido De Wano Nunca Hay quien nace siendo noble Esa gente gobierna Dando por hecho Que debe haber paz Pero yo les conduciré Hasta el campo de batalla Porque solo ahí pueden ser halladas La igualdad Y la libertad En el campo de batalla Hostia, que está loco Es en la guerra Donde se puede determinar El valor humano ¿Cómo es que Yamato Se ha enterado? Le he escuchado hablar Sobre Joy Boy Toma ya El tal Joy Boy Creo que sé de quién se trata ¿Quién crees que es? ¿Sabes? Creo que todo eso Que dijo Oden Sobre abrir las fronteras Tiene algo que ver Con darle la bienvenida A Joy Boy King Ese hombre Al que has estado esperando Esto lo está diciendo Kaido ahora, ¿eh? Creo ¿Qué coño hace este tío? Este tío la va a liar, ¿eh? Este, el puto miembro Del CP0 la va a liar Por cierto Lo de King Ese hombre que has estado esperando Yo creo que está pensándolo Ahora mismo Kaido Y se está refiriendo A que es Luffy Está aceptando Que es Luffy, ¿eh? Me huele a mí, vamos A que está aceptando A que es Luffy, chaval Mirad, mirad, ¿eh? Se pira Este cabrón la va a liar, ¿eh? Este hijo puta Esta viñetita Va a traer grandes consecuencias Mira, Momo aquí Luffy ganará Seguro que sí Hazlo, Momo No sé qué cuna En plan Momo todo entretenido Ahí venga, Luffy Tú puedes Y llama a tu coño Momo Que muevas la puta Que muevas la puta Es la coño Que si nos morimos todos Crearé la Somuragumo Pondré toda mi voluntad en ello Muy bien, Momo Dentro del domo Del cráneo de Onigashima Life floor Mira, ya se ha levantado Kid, muy bien Salva a todos Agua de Zou Ojo a eso Rubinzang Vale Vale, todos Vale, sí O sea, está Vale, está yendo todo el agua Mira, Apu y todos Vale, están todos yendo ahí Y todos caen Pum En el life floor Me encantaría que los Muigwaras Subieran a la azotea, tío Para que vieran Ganar a su capitán, tío Ah, se está yendo a poner recompensas Claro, tiene sentido Claro Este tío Si se va este tío Ya hay un testigo De todo lo de Wano En el gobierno mundial Para ponerle recompensas y todo Se va a liar guardapollito Es agua Fíjate, eh Todo agua cayendo de Onigashima En la que están liando En Onigashima Es que está ya el pobre destrozado O sea Pobre Onigashima Por el amor de Dios Osomechan ¿De dónde ha salido este agua? Mira qué majo Sanji Ahí cuidando de las damiseras Oigan chicos Cuídense De no ser arrastrados por la corriente Segundo piso Salón del tesoro Bien hecho Ha soportado todo esto Oh Grande Denji God Mira Ahí la última cabeza Esperemos Por favor Oda Me oyes ¿Vale? No te hemos rezado Arronada por ropa nada ¿Vale? Por favor Que sea la última cabeza De Orochi Tanto tiempo hasta llegar a este punto Lo ha hecho bien Hiyori Sama Las Omoragumo ya no están ¡Hostia! Las ha apagado con el agua El puto Raizo La va a jodido Onigashima va a caer Dime si pudieras crear un mundo ¿Cómo sería? Me encanta esta pregunta Me encanta esta pregunta Es una pregunta que vale para todo Tío Desde personaje de One Piece Hasta nivel filosófico Para preguntároslo a vosotros Tío O para responderlo ¿Qué mundo crearías tú? Wow Me parece una gran pregunta Para saber cómo es una persona Nunca se me había pasado Por la puta cabeza Yo diría que Crearía un mundo En el que todo el mundo Es libre de hacer lo que quieras Sin hacer daño a los demás La clásica de que Mi libertad termina Donde empieza la tuya Pues un poco eso Aplicado a un mundo ¿Vale? Yo creo que haría Algo así O donde todo el mundo Pueda comer O yo que sé O incluso igual dice Todo lo contrario Al que crearías tú Ojo a esa respuesta Esa respuesta sería Zaska En plan Todo lo contrario Al que crearías tú Sal Omoragumo Es que Me vais a decir Que esto no tiene aires De golpe final O sea Por favor Este puño Y este caído Susano Hablando y todo Me vais a decir Que no es un ataque final O sea Igual no cae derretado En este capítulo Pero que esto es el final De la pelea Está claro Sal Omoragumo Mira mira Está haciéndolas Está haciéndolas Ignición Bien Momo Bien Bien Momo Bien Uno donde Vale va a responder Va a responder Uno donde mis amigos Coman hasta llenarse Y ser Sí Lo he dicho O lo he pensado He dicho lo de comer O lo he pensado Y no lo he dicho Porque sé que por mi cabeza Ha pasado Pero no sé si lo he expresado O no Lo he dicho Bien Bien La cara La cara La cara Mira mira Si le está dando Le está dando Le ha dado Le ha dado Me he centrado en la respuesta Y no me he dado cuenta De que le está Está así Para abajo Coño Estamos viendo el final De la batalla Estamos viendo el puto Final de la batalla Nakamas Mira El típico ojito En blanco Esta vez no como el que le metió El primero Luffy Que le puso los ojos en blanco Y luego Luffy O sea y luego Kaido Le metió con un Remeja Que ya está No 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 Esto es de dolor Esto es de daño Esto es de estamos llegando al final Ese es el mundo Que quiero crear Mira 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 la cara de Kaido Toma ya A volar A volar Kaido Quería Somuragumos Para volar Toma Luffy hace que no necesite Somuragumos Mira 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 Pum Lo ha estampado Lo ha estampado Contra el suelo Aquí está el final Tío Aquí está el final Esto es el puto final Ojo el círculo ese King Sé la identidad de Joy Boy Sé quien es en real Sé quien es en realidad Ah no Esto es del flashback Esto es del flashback Vale vale No es que lo esté pensando ahora Kaido Sino que en el flashback lo pensó No miréis a la izquierda Nakamas Y quien es Y quien es Es el hombre que Me derrotará en el futuro Ya veo Entonces es casi seguro Que nunca aparecerá alguien así Que alguien derrota A ese dragón aterrador Que sea restaurado El clan Kousuki Nakamas Nakamas Que Luffy ha derrotado El puto Kaido Tío Ha llegado el capítulo Nakamas Este capítulo Es historia De One Piece Increíble Luffy le acaba de derrotar a Kaido Luffy le acaba de derrotar a Kaido Buah Que locura Que locura Que puta obra maestra Ya es que Esto es que Los veis Estamos viviéndolo todos juntos Es que no me aburro De decir estas mierdas Vivir todo esto juntos Esto es historia de One Piece Tío O sea Luffy ha derrotado a Kaido Y encima Estas palabras finales Tío y quien es Es el hombre que me derrotará En un futuro Y Kaido Que ha pasado Que nadie le ha podido derrotar Nadie le ha podido derrotar Hasta que ha llegado Luffy Ha llegado Luffy Joy Es verdad que el narrador No ha dicho nada todavía Es verdad De que Gana el combate Pero bueno La batalla que ha durado 20 años Ha terminado O sea Quiere decir No habrá dicho nada El narrador Pero que te ponga esto aquí Pues hombre Mensajito de Oda Igual da entender cosas Después de todo tío De mejorar el hacky de armadura De mejorar el hacky del rey De haber perdido dos o tres veces Contra Kaido De De todo De decir que no es Joy Boy De De salir del propio agua Porque había sido derrotado Por Kaido Volando desde Onigashima Momonosuke superando sus límites Para crear las putas O Muragumo Que al final Que al final ha conseguido crear Y ha conseguido apartar Y salvar de la capital De las flores De su destrucción Luffy activando el year five El mundo Estremecido El gobierno mundial Estremecido Ante la nueva El nuevo nacimiento De Joy Boy Que ha vuelto Y que ha venido Para derrotar a Kaido Es que Nakamas Todo esto Todo esto Lo hemos visto Y ha quedado zanjado En este puto capítulo Este capítulo Nakamas Es historia De One Piece Que ya sabéis Que esto lo suelo decir Pocas veces Pero cuando lo digo Es porque yo Verdaderamente lo he conseguido Lo considero Luffy derrota a Kaido Que grande eres Oda Que gran historia Estás creando tío Y al contrario Que Roger Cuando dijo a Joy Boy Que historia más divertida Ojalá haber vivido En tu época Voy a modificarla un poco En vez de Roger La va a decir quinto Y en vez de hacia Joy Boy Va a ser hacia Oda Vale Oda que gran historia Estás creando Como me alegro De poder estar viviéndola En esta época contigo Y con vosotros Nakamas Esto es increíble Que decir no? Que decir ya A estas alturas De directos De One Piece De vivir con vosotros Experiencias Que decir ya A estas alturas Y a estos momentos Ya de la serie Y de todas las aventuras Que estamos viviendo juntos Una más Nakamas Vivimos el capítulo 1000 de One Piece Vivimos momentazos Como Zoro contra Kaido Vivimos momentos de anime Que hemos llorado en directo Como el 1015 Del anime Y ahora estamos viviendo La derrota de Kaido Que más podemos vivir Nakamas Pues eso solamente Oda lo sabe Y lo que si que podemos Saber nosotros Es que aunque no sepamos Que momentos se vienen Se vienen grandes momentos Eso es algo que seguro Y algo que me enorgullece Y me alegra Y te juro que me ponen Hasta ganas de llorar otra vez De todo De todo lo que tenemos Todavía por delante De One Piece Disfrutemos del momento Porque es increíble Todo esto Sois enormes Nakamas Muchísimas gracias por todo Un grandísimo besazo Os quiero Nakamas Gracias por ver el video